Creo que otras nenas me hagan el feo Hay varias que quieren salir de paseo Y hasta me dejan que grabe video Por eso es que ven que te fuiste Ya no estoy tan triste El hombre del que te enamoraste ya no existe No se que me diste, ni porque lo hiciste Pero desde ese momento mami me perdiste Otro te desviste y otra yo desviste